Se aprobó una Defensoría de la Niñez que no tiene presupuesto. Solo se hace referencia a que se financiará con cargo al Tesoro Público sin siquiera haberse dado el trabajo de señalar cuáles son los montos comprometidos en el presupuesto fiscal cuando entre en funciones. Crea un Defensor de la Niñez que no tiene facultades para querellarse en caso de delitos cometidos en perjuicio de niños y niñas, excepto cuando los delitos causen conmoción pública. Es decir, no va a ser suficiente un delito de abuso, de maltrato, de violación para que actúe el Defensor del Niño, sino que va a ser necesario además que ese delito cause conmoción pública, de tal forma que transforma en letra muerta la disposición que permite esta facultad. Los antecedentes que el Defensor de la Niñez recabe en el ejercicio de sus funciones solo podrán ser utilizados por la Defensoría de la Niñez. Ningún otro órgano del Estado podrá utilizar esa información porque tendrá carácter reservado. Es lamentable que habiendo tenido la oportunidad de dar un paso importante, sustantivo, creativo, generoso desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista financiero en beneficio de los niños y niñas respecto de los cuales se cometen delitos, tanto el Senado como la Cámara de Diputados hayan aprobado un proyecto insípido, inútil, que no va a provocar ninguno de los resultados que tanto se han proclamado como es la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.